Allá en la Paz ya tiene su personería jurídica otorgada por el órgano electoral plurinacional rumbo a los comicios electorales subnacionales del próximo año Y hoy estamos ya poniendo en conocimiento a la ciudad de La Paz, la ciudad del Alto, las 20 provincias la existencia de un nuevo partido o de una nueva agrupación ciudadana que va a participar en las elecciones subnacionales Esta agrupación ciudadana está conformada por profesionales, está conformada por agrupaciones ciudadanas De acuerdo a los dirigentes de esta organización política en un congreso elegirán a los candidatos a gobernador, alcaldes, concejales y legisladores departamentales Los perfiles que se requieren sin embargo en su momento pondremos en conocimiento al candidato por la ciudad de La Paz como alcalde, a gobernación en la ciudad del Alto, alcalde o la alcaldesa y en las 20 provincias los alcaldes que van a participar en los municipios La propuesta de esta agrupación denominada como Jaya de La Paz la darán a conocer en los próximos meses El Comité Cívico Potos inicia